Hola, ¿cómo te va? Y como lo prometido es deuda, quédate ahí para ver cómo hice este trabajo. Así llegó nuestro cliente, con una altura 4 con un 30% de cana. Hicimos una división para poder realizar más fácil la decoloración. Trabajamos con decolorante RAL a 20 volúmenes a 2 centímetros del crecimiento, trabajando todos los medios y puntas sin tocar el crecimiento, para no castigar el cuero cabelludo de nuestro cliente. Una vez que hemos hecho todo el trabajo en los medios y puntas, como pueden ver, trabajamos primero la zona de la nuca, luego los laterales y por último la zona superior. Una vez que terminamos de hacer y dejar el tiempo de pose para que logremos una altura de tono casi de la que queremos lograr para poder hacer el color, comenzamos a aplicar de la misma manera y de la misma forma el decolorante en el crecimiento, con agua de 20 volúmenes, decolorante RAL. Este es el resultado de la decoloración. Después aplicamos color, hemos hecho el color, trabajando de la misma manera. Dejamos 35 minutos de pose con agua de 5 volúmenes, aclaramos, enjuagamos y este es el resultado. Espero que te guste, que lo compartas, lo comentes y si te es útil que te lo guardes. Aparte, si querés la fórmula, poneme un mensaje, fórmula. Y vos, contame, ¿cómo realizás este tipo de trabajos de color? Y como te digo siempre, si te es útil, guardatelo.